medieval, la de oro, mira cómo se vestiendo esa sí está está wow mira wow, la lanza el tiempo medieval, mira ese sí que está wow, ese sí está enorme cuando en la época de Roma hasta arriba tiene wow wow cuando en la época medieval qué bonita wow en esta colección wow alexandrian de linda y dicen de michelle brown wow, pues está qué bonita carpeta mira todo plasmado toda una enseñanza en un solo lugar yo